En el lapso de una semana, unos 54 conductores de vehículos particulares que circulaban por el carril dedicado al desplazamiento de buses fueron multados con 10 jornales mínimos. En tanto, se registra un 100% de acatamiento por parte de las empresas de transporte que transitan por la ruta Paraguay 03-Traschaco. Para disminuir el tiempo de traslado de los usuarios del transporte público, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del Viceministerio de Transporte y la Patrulla Caminera intensificó los controles para dar el debido cumplimiento al carril único, que se extiende desde el Puente Remanso al túnel Semidei. El inspector Arnaldo González de la Patrulla Caminera informó que durante el primer día de aplicación de multas, el lunes 22 de enero, sancionaron a 8 conductores particulares. El martes se registraron 7 infractores, el miércoles 11, el jueves 23 y el pasado viernes 5 multas. Por su parte, el Viceministro de Transporte, Guido Benza, mencionó que durante esta semana se observó un alto cumplimiento por parte de las empresas de transporte que circulan por el tramo del carril único. En ese contexto, recordó que respetar este espacio dedicado a buses impacta positivamente en el ahorro de tiempo de viaje de los pasajeros gracias al desplazamiento más rápido de los buses. Las empresas permisionarias del área metropolitana de Asunción que no respeten en el carril único recibirán una multa de 20 jornales mínimos, es decir, 2.061.820 guaraníes, aplicada por el Viceministerio de Transporte mediante el Departamento de Fiscalización y Control de la Dirección Metropolitana de Transporte, según la resolución número 07-2094, mientras que los vehículos particulares reciben una sanción de 10 jornales, es decir, 1.030.910 guaraníes, por parte de la Patrulla Caminera, establecida en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial número 5016-2014.